Conocimientos políticos que se acaban de presenciar en el país vecino han tenido un impacto en la economía como era de esperarse y es que la moneda mexicana se despreció un 4.36% este lunes y aunque la divisa mexicana tocó un mínimo de 16.92 pesos por billete estadounidense hoy alcanzó un máximo de 17.73, lo más alto desde noviembre del 2023. Esta caída del peso contra el dólar se debe al resultado de las elecciones del día de ayer a la bolsa de valores y a los mercados globales no le pareció este resultado regularmente cuando pasa un tipo de situaciones tan fuerte como esta el resultado puede ser positivo o negativo en este caso es que pierde el valor el peso y sube el valor del dólar pero esto va a cambiar constantemente hasta que se estabilice el nuevo presidente Y aunque los que viven en frontera, viajan a México o envían remesas con frecuencia podrían aprovechar que el dólar vale un poco más ahora el economista sugiere tener extrema precaución cuando a inversiones se refiere En este momento hay que ser muy precavido para cualquier tipo de inversiones en el extranjero ya que cuando hay cambios tan grandes como el que estamos pasando en este momento hay que tomar decisiones asertivas y también que no cometa el error de especular que la bolsa va a subir o la bolsa va a bajar o que el dólar sube y que el peso baja y todo eso hace que usted pueda perder dinero así que sea muy precavido cuando vaya a hacer cualquier tipo de inversiones en el extranjero Además agrega que por ahora se anticipa mucha volatilidad entre ambas monedas el dólar y el peso mexicano debido a la inestabilidad y cambios políticos Charabet Galindo, Noticias Univision 21